Soy paciente bariátrica y uno de los principales inconvenientes en nuestra nueva vida es la baja absorción de nutrientes de muchos de los alimentos. Eso nos llega a causar irritabilidad, inclusive muchísimos gases. Platicando con el doctor me decía, tienes que tomar esta cápsula o esta pastilla, tienes que abrir la cápsula, tomarlo, moler la pastilla. Sabe horrible, tenía que pensar una, dos, tres veces para poder hacer este procedimiento y tomarlo. Cuando llegan las vitamin gomis gastro, desde la primera toma, cero gases, cero reflujo. Para nosotros los bariátricos aquí en México no hay muchas opciones que puedan ser gentiles con nuestro estómago. Como son masticables, son ideales para nosotros. Si tú tienes un padecimiento como el mío, yo te las súper recomiendo.